Más que vencedores en Cristo, más que vencedores en Cristo, mucho más. Todas las circunstancias que el creyente pasa en su vida, todas, buena y mala, Dios la torna para bendición y para transformación del que los está padeciendo. Todo ayuda bien a los que aman al Señor. Nada, ningún dolor que puedas pasar, ninguna circunstancia puede jugarte en contra si estás en Cristo Jesús. Dios está comprometido en terminar una obra que Él empezó y que la va a continuar. Romano capítulo 8, vamos un poco a hacer un recuento rápido. Hoy vamos a hablar del amor eterno de Dios, del amor que transforma, porque el amor transforma, ¿sí? Eso tenemos que saber, tenemos que creer. El amor transforma, el amor hace que la gente más dura cambie. Estudiamos en el capítulo 8 de que empezaba, y esto quiero decir que se le fije a usted en su corazón, empieza con la palabra ninguna condenación hay, en el capítulo 8, y termina en el versículo 39, nada nos podrá separar del amor de Dios. Este es el capítulo más glorioso y esperanzador de Romanos. En tres partes está dividido. La primera parte, del 1 al 17, habla de que el creyente solamente puede perseverar a través del Espíritu de Dios. Que el Espíritu Santo está comprometido en terminar la obra que empezó. Dice la Biblia en Filipenses 1.7, el que comenzó la obra la terminará, hasta el día del Señor Jesucristo. Dios empezó la obra, Él lo va a terminar. Ustedes están acá, me refiero en Cristo, mucho a pesar de tantas luchas y problemas que tienen. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo de manera misteriosa, y a veces sin que nos demos cuenta, está obrando en nuestro corazón, está dándonos la fuerza para perseverar, inclusive en medio de la adversidad como íbamos a mirar. Habíamos hablado también de que el Espíritu Santo libera, habita en, santifica y dirige a los hijos de Dios. Dice la Biblia, todos los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. La segunda parte hablaba de qué cosa, hablaba de la gloria futura de los hijos de Dios, la gran esperanza que nos espera en el cielo. Y la tercera que hoy vamos a hablar, destaca la perdurabilidad, la eternidad, la constancia del amor de Dios hacia sus hijos, y promete que nada nos podrá separar de su amor. Habíamos dicho que la palabra clave en la primera sección del 1 al 17 era salvación y seguridad. En la segunda sección, que era desde el 18 hasta el 28, la palabra clave era esperanza. Y la tercera parte que hoy vamos a hablar, del 28 al 39, la palabra clave es amor, amor eterno, amor perdurable, amor constante. Entonces vemos cómo este capítulo es tan glorioso, cómo empieza, cómo termina, las tres secciones que está dividido, la esperanza que nos da. Y viene luego del capítulo 7, que el capítulo 7 es un capítulo absolutamente perturbador, porque Pablo hablaba de la frustración de su corazón, de él mismo, de no poder vivir a la altura lo que él quería vivir. Él decía lo que quiero hacer no hago, lo que no quiero hacer eso hago. Hay una ley en mis miembros que me lleva a cautivo, la ley del pecado, porque con la mente quiero obedecer a Dios con mi voluntad, pero veo otra ley en mis miembros que me lleva a cautivo, a la ley del pecado. Y prorumpió en un grito de desesperación, de frustración, de amargura y dijo, miserable de mí, no de la gente, no de las circunstancias, no de nadie, sino de mí. Yo me considero miserable, ¿quién me va a librar de esta condición de muerto en el cual estoy yo? Y da un versículo clave, el siguiente dice, la respuesta, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Y ahí empieza el capítulo 8. Claro, Pablo no tenía en mente que el capítulo 7, capítulo 8, eso ya se dividió un ciento de años después. Lo que es interesante es la inspiración del Espíritu Santo y cómo todo teje un hilo. Lo que también dice este versículo que vamos a leer con el cual arranca, es más, vamos a arrancar ahora, vamos a leer estos diez versículos, sigan su Biblia, dice, y sabemos desde el versículo 28 que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a lo que conforma su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó también justificó, y a los que justificó también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo, tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Palabra de Dios. Al tener la seguridad de la salvación, como nos enseña la primera sección que hemos estudiado dos semanas atrás, y luego al tener la esperanza segura, como nos enseña la segunda entrega que fue hace una semana, acá nos dice Pablo, y empieza diciendo esto, escuchen, todas las circunstancias que el creyente pasa en su vida, todas, buena y mala, Dios la torna para bendición y para transformación del que lo está padeciendo. Todo ayuda bien a los que aman al Señor. Nada que ocurra en tu vida puede ser en detrimento de tu llamado. Nada, ningún dolor que puedas pasar, ninguna circunstancia puede jugarte en contra, si está en Cristo Jesús. Ni siquiera aquellas cosas que humanamente nos pueden abrumar en la vida cada tanto. Dios está comprometido en terminar una obra que Él empezó y que la va a continuar. Y lo que también dice este versículo, es que Dios permite en nuestras vidas cosas, porque Él está dispuesto, Dios se dispuso en sí mismo a moldearnos conforme a la imagen del Hijo de Dios. Toda aquella persona que diga en los momentos de su vida, yo quiero ser un cristiano, lo que está diciendo es, yo quiero que Dios me moldee al carácter de Cristo, haga morir mi yo egoísta y que yo empiece a reflejar el carácter de Cristo en mi vida y en ese camino estamos nosotros. Es importante también que entendamos, para no tener falsas expectativas, de que este versículo, todo ayuda bien para los que aman a Dios, ¿no le pertenecen a toda la humanidad? No, solamente a los que aman a Dios. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces, los que no le aman a Dios, yo no sé si todas las cosas le ayudan para bien, pero los que aman a Dios, sí, toda circunstancia adversa, Dios la va a tornar, aunque no lo entendamos de una manera tal, que si prosigue nuestra vida en la tierra y con más razones en el cielo, miraremos hasta ahí y diremos, ahora entiendo por qué Dios permitió esto en mi vida. Esto es un versículo exclusivo para el creyente verdadero, no es para el mundo entero. Ahora, dicho esto, veamos los versículos 29 y 30, donde están sus argumentos. Pablo da un argumento del por qué, por qué nada nos separará del amor de Dios. ¿Por qué? Bueno, 29 y 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué significa esto? El versículo 29 habla de un conocimiento que jamás podrá ser frustrado a los que antes conoció, habla de un tiempo pasado como algo ya concretado, o por completar, no por concretarse, concretado. ¿Qué significa el amor con el cual Dios nos conoció? Miren, Dios sabe exactamente quién sos, cómo sos, que hay en tu corazón mucho más lo que vos sabes. Y si Él decide amarte, te ama así como estás, te va a transformar, te va a formarte. Él no quiere hijos caprichosos, necios, rebeldes, Él va a formarte, pero Él te ama tal y cual como estás. Nuestro amor, por ejemplo, hacia nuestra pareja es un amor parcial. ¿Por qué? Porque es un conocimiento parcial, así como nuestros hijos mismos o nuestros padres. El conocimiento humano es parcial. ¿Cara vemos? Corazones no sabemos. Entonces, ¿uno qué pasa, por ejemplo, en el matrimonio? Le conoce a una persona parcialmente. Se enamora de esa persona en base a esa información que tiene. Se casa con esa persona sin saber lo que le depara el futuro. Y en los años empiezan a asaltar los bichos. En los años empieza a mostrar a esa persona realmente lo que hay en su corazón, ¿verdad? Como todo ser humano, tiene cosas buenas, tiene cosas malas. Empezamos a decepcionarnos, empezamos a ver actitudes que no creíamos que tenía o sí las tenía y las desarrolló muchísimo mejor ahora. Ahora sí que ya está profesional, de novio era medio amateur, ahora ya un profesional. ¿Y qué pasa con nuestro amor? Va disminuyendo hasta el punto tal que escuchamos consejería ya no le amo más ni un poquitito a mi esposa o a mi marido. Porque el conocimiento es parcial. Y el amor humano es un amor limitado. El amor humano está totalmente proporcional en cuanto a lo que uno recibe. Yo te aseguro que si yo te doy desgracia, traición, deslealtades, dolor, ni un poquito me vas a amar. Pero te aseguro que en el momento en que te digo mira, te deposité esto en tu cuenta, tomalo como una ofrenda de amor. Algo ya empieza a generarse en nuestro corazón. Y más aún si es que ve en tu vida fidelidad, servicio, te enfermas, el primero que llega, estás triste, el primero que te consuela, entonces recibís y amás. Deja de recibir, deja de amar. Inclusive con nuestros hijos. Conozco padres que dijeron ya no quiero más a nada que se vaya a mi casa. ¿Por qué? Porque le trae quebranto, le trae dolor, le trae rebeldía, vergüenza. Entonces ya, tal vez sufre, pero en un momento se cansa. Dios no es así. Dios, porque este capítulo habla del amor eterno, Dios es constante, ininterrumpido, con la misma intensidad de su amor. No hay nada que vos puedas hacer que él diga wow, ahora sí que le voy a amar en serio porque este vale la pena amar. Ni tampoco Dios puede decir este mes excepcionó, jamás creí que me iba a hacer algo así y ya no le damos más tanto. No, es imposible. Nos cuesta entender por qué, porque nosotros somos humanos limitados y egoístas aún. Pero Dios no es así. Ahora, esto, lógicamente, solamente a causa del pecado podría ser tomado por alguien como una oportunidad para seguir en la pagada, en las tonterías, en el pecado. Porque Dios, que ya que me ama a Dios, que me ame nomás bien y yo voy a hacer lo que quiera. Es un corazón no convertido, no regenerado. A una persona convertida y regenerada, el amor le confirma, no el temor. ¿Me explico lo que te digo? Si, por ejemplo, en un torrente de río, no sé, algún general pierde su daga de oro y le dice a los soldados, tírense al agua y rescáteme esa espada o si no, todo el mundo castigado. Van a dudar porque nadie quiere arriesgar su vida. Pero si cae un pequeño ahí, de manera instintiva, muchos se tirarán aunque pierdan la vida porque el amor siempre es una motivación más fuerte que el temor. El amor compromete, ata mucho más que el temor. Por eso el Señor dice dame tu corazón si le recibí a Cristo en tu corazón. Por eso el Padre dice al Hijo en Proverbio, oh Hijo mío, dame tu corazón porque el que tiene tu corazón tiene tu vida. Del corazón mana la vida. Por eso el que tiene tu amor. Por eso el mandamiento, alguien me preguntó hace unos días una hermana de muchas veces y me dijo, pastor, quiero pedirle a Dios algo de verdad grande, algo de verdad glorioso, no quiero más orar de manera limitada, de manera escasa, me dijo, porque escuchó la prédica, quiero orar grande, pero quiero pedirle a Dios cosas grandes, en serio, pastor, ¿qué le puedo pedirle a Dios? Yo le dije, es sencillo, pedirle a Dios, Señor, yo quiero amarte cada día más. Ese es el mayor mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Vos le amás a Dios, amás a tu prójimo. Vos le amás a Dios, vivís consagrado a Él. Vos le amás a Dios, soy el mismo cuando te ven y cuando no te ven. Vos le amás a Dios, tener la capacidad de doblegar tu egoísmo, tu voluntad o cualquier otra cosa que pueda entorpecer ese amor. Ese es lo más grande y este capítulo habla no del amor que vos y yo le podamos tener a Dios, del amor que Él te tiene a vos. Esto te tiene que afirmar, la prédica hoy te tiene que afirmar. ¿Qué dice aquí? Vivimos en un cuerpo limitado, por lo tanto no podemos entender pero que Dios ya lo hizo porque Él le dice ya conoció, predestinó a esto a ser la imagen de su Hijo, también los llamó, también los justificó, también los glorificó. ¿Y qué significa todo esto? Que es un acto consumado aunque no lo veamos. Porque Dios en la eternidad no tiene pasado, presente ni futuro. La eternidad es un constante presente, un eterno presente. De hecho la Biblia dice que ante la fundación del mundo ya fue inmolado el Hijo de Dios pero recién ocurrió hace dos mil años. ¿Por qué? Porque en nuestro tiempo, en este tiempo, cronos, hay un antes, un después y un futuro pero en la eternidad ya ocurrió eso. Por eso es que dice que nos llamó, nos justificó pero que nos glorificó pero la verdad es que para nosotros todavía no nos glorificó porque glorificar significa cuando nos dé un cuerpo glorificado que esté en la presencia de Dios eternamente y para siempre. Pero ¿por qué dice Él es glorificó si a uno no nos glorificó? Porque es un hecho consumado en la eternidad. Porque Dios no puede mentir y cuando Dios te dice algo es como si ya lo tuvieras. Es un hecho. Dios no puede decirte algo y después no se cumple. Entonces, esta seguridad te tiene que dar porque por más que esté vos en el peor de la situación, en el peor del fango de tu vida, vos tenés que creer porque la Biblia lo dice, no porque es onda positiva, buena onda, mentalidad positiva, no, porque Dios lo dice que Dios está completando una obra en tu vida por más mal que esté la situación. De hecho, William MacDonald dice algo muy interesante, dice que pecadores impíos fuesen un día a ser transformados a la imagen de Cristo por un milagro de la gracia es una de las verdades más asombrosas de la revelación divina. Esa es una de las verdades más tremendas y no se trata de ser dioses, ojo, al parecer no a Jesús, no, sino que seremos moralmente igual a Cristo, sin pecados y en la absoluta eternidad y santidad. Los verdaderos cristianos lidiamos con cuestiones internas, con codicias, con malicias, con, de repente, con iras o con tentaciones morales incluso. Pero cuando tengamos el cuerpo glorificado, para nosotros no va a ser nada de eso. Es como que vos digas, ya no veo la hora que termina el culto para ir a comer un pedazo de trapo. Nadie quiere comer un trapo, el ratón a lo mejor como un trapo, pero vos no tenés ganas porque no es tu naturaleza. Nadie quiere ir después a comer pasto, ni pensar en el pasto. Bueno, así va a ser el pecado. Tan lejano va a ser nosotros que no vamos a tener ni siquiera el deseo ni el pensamiento de pecar. A eso se refiere, lo cual es algo muy glorioso. El verso 30 nos habla no de lo que solo oyen en el Evangelio, sino de lo que responden en el Evangelio. Acá dice que y a los que predestinó a estos también llamó. Y cuando alguien te llama, ¿qué vos tenés que decirle? Te está llamando tu celular, ¿verdad? Y vos mirá, atiendo o no atiendo. ¿En qué momento se concreta la llamada? Apretá hola. Hay gente que mira, dice Jesús, Jesucristo. No, apuera más. Le voy a decir nomás que está ocupado. Como muchos hacemos de repente cuando nos llama alguien que no queremos ya que nos llame tanto, ¿verdad? Pero el que dice hola, ahí se concretó. Acá estoy. Es una actitud personal de fe que todos tenemos que tener. Dios ya está presente. Él ya está. Él espera que vos digas. Es un misterio también porque Él pone el querer y el hacer pero también te dice arrepiéntete. Es un misterio, una dicotomía. Pero es una verdad que nosotros también tenemos que responder a ese llamado. Pero desde el verso 31 arranca lo que se denomina una cadena de oro de la redención. Y dice el 31 ¿qué pues diremos a esto? A que Dios ya nos llamó, nos predestinó, nos glorificó, nos justificó. ¿Qué diremos a esto? Y la respuesta es si Dios es por nosotros nuevamente una pregunta retórica ¿quién contra nosotros? ¿Qué es lo que significa esto? Si Dios está con nosotros entonces nadie puede estar contra nosotros. En cuanto a la obra de Dios que ha de llevarnos Dios se comprometió en llevarnos al cielo. Amén. De verdad amén. Porque por más que logres todo lo que logres en este mundo envejeceremos y moriremos. Eso es algo si vos solamente tenés una visión muy humana y carnal es muy frustrante. ¿De qué te sirve todo lo que ganás si al final perdés tu alma? Dice Jesús. Entonces la esperanza eterna nuestra gloria a Dios por las cosas buenas en la vida. Disfruto de mi vida disfruto de mis bendiciones pero con la mirada puesta en el cielo no en la tierra dice Colosete 3.2 Yo soy consciente que no pertenezco a este mundo pero hay una realidad alguna vez vamos a partir y sinceramente esta es la mayor esperanza. Qué paradoja. La muerte es la mayor esperanza porque estaremos en la presencia de Dios eternamente y para siempre y Dios va a proveerte de todo lo que necesitas para ese propósito. No habla acá de lujos de caminar sobre dinero no que sí a lo mejor algunos podríamos tener más que otros pero hay una realidad que a nadie se les cae no todos van a ser ricos no todos van a tener lindos autos no todos van a tener poder no todos van a tener belleza no todos van a tener carisma no es así la vida pero a mí no me preocupa eso porque aunque yo sea feo tirado desprestigiado no sé lo que vos quieras Dios está conmigo y Él me va a llevar al cielo esa es mi mayor esperanza esa es mi mayor esperanza esa es la mayor esperanza porque en 50 años el 80 o el 90% de lo que estamos acá a lo mejor ya no estamos más acá así que esa es la realidad y esto es algo que hay que meditar porque Salomón dice que meditar en esto trae sabiduría y prudencia por eso Salomón dice si el mismo día te invitan a un velatorio y a una fiesta andate al velatorio porque allí encontrarás sabiduría en el velatorio pues la gente no está en la pavada en el velatorio hay reflexión hay dolor hay frustración hay mirar mirar un poco ahí está y vos te sentás y mirar y adquirís sabiduría y en la fiesta es un momento de de diversión no hay mucha sabiduría ahí es un entretenimiento por eso el cristiano que medita en la muerte no con miedo porque dice que el temor de la muerte limita también no con miedo con esperanza así tenemos que meditar si Dios es omnipotente te dice y que está peleando a favor tuyo ningún poder inferior puede superarle acá dice que puede irle maestro si Dios está con nosotros quien contra nosotros su omnipotencia está operando para que nada impida que vos estés en su presencia eternamente y para siempre el día de mañana el verso 32 el que no escatimó ni a su propio hijo argumenta sino que lo entregó por todos nosotros como no nos dará también con él todas las cosas nos dice algo así como que cuando un mundo caído necesitó ser salvado de sus pecados y Dios no escatimó el mayor tesoro que pueda existir ni la persona que más ama en el universo y lo dio para morir en humillación y dolor por vos la lógica es sencilla si Dios nos ha dado ya el mayor don que es Cristo ¿habrá algún don menor que no nos pueda dar? ¿habrá algún don menor que no nos quiera dar? si ya ha pagado el precio más alto dudará en pagar un precio menor si llegó a esos extremos para lograr nuestra salvación tu salvación dejará que nos perdamos al final va a fracasar de vuelta a él va a decir como quise salvar a este tipo murió mi hijo por él lo escogí ante la fundación del mundo lo justifiqué lo santifiqué y lo mismo se me perdió no se puede es imposible ahora es difícil de creer para nuestra mente que nuestra mente toma y dame toma y dame negocios en los negocios te doy plata dame lo que yo quiero querés mi amor dame tu amor querés mi fidelidad dame tu fidelidad no me da fidelidad no te doy mi fidelidad no me da amor pero para Dios no es así y nos cuesta entender de hecho Efesios 1 te dice que Dios nos bendijo ya con toda bendición espiritual y quiero recalcar alguien podría decir acá pastor quiero una casa propia Dios te puede dar o no te puede dar porque es cierto que muchos mueren sin una casa propia y muchos tienen más de una casa y Dios le da a quien quiere perfecto otro dirán pastor quiero tener este trabajo que me salga puede darte ese trabajo o no puede darte otro trabajo pero hay algo que vos pedís y sí o sí te va a dar sabiduría paz gozo y si ahí sí te digo en serio si vos te doblas y decir pastor yo oro para que Dios me dé paz y no puedo tener paz ahí te puedo decir con toda categoría de que el que está fallando no es Dios porque Dios dice si te falta sabiduría pídemela y te daré abundantemente y sin repollo si necesitas fe paz amor gozo quiero paz en mi casa señor así yo oro quiero paz quiero paz quiero paz después Dios me lleva una oración quiero ser transformado primero señor porque hay gente que no sabe nosotros estamos tan caídos que no sabemos ni siquiera disfrutar de nuestra bendición hay gente que no disfruta la paz necesita un problema para estar contento no hay ningún problema quiero uno dice es de verdad hasta son temas temperamentales parece que necesita estar con algún problema para poder sentirse motivado motivada en la vida es una persona carnal y caída todos lidiamos en alguna medida con eso si repito generalmente las personas con ciertos rasgos temperamentales les gusta hay humo y ahí está eso no es un espíritu de Dios no es un espíritu de Dios nosotros somos gente hay gente que si quiere paz quiero paz señor quiero paz quiero gozo no me hallo tengo todo no soy feliz que es lo que me pasa entonces quiero paz quiero gozo quiero paciencia hablamos nosotros de la paciencia la paciencia es un don tremendo por la paciencia hace que vos seas constante paciencia te querés casar necesitas paciencia si alguien quiere casarse tiene que tener paciencia si alguien quiere tener hijo tiene que tener paciencia si alguien quiere lograr algo grande en la vida de verdad tiene que tener paciencia la paciencia si alguien quiere convivir pacíficamente con la gente tiene que tener paciencia si alguien no quiere morir estresado en el tránsito es un seno tiene que tener paciencia o si no perder tu testimonio y si se perdía la salvación perdíamos en cada cuadro en nuestra salvación en un semáforo resistíamos en otro semáforo resistíamos porque es así entonces el teólogo Macintosh dijo algo tremendo ante esto porque si uno está pensando si alguien acá está metido en el mensaje y dice wow es cierto hay dos voces que pueda haber en tu corazón uno es el lenguaje de la incredulidad el lenguaje de la incredulidad te va a decir como Dios va a hacer algo así como Dios va a transformar alguna tentación así de mirarme de costado a su pareja y decir será que habla de mi marido de mi esposa será que Dios va a hacer eso como puede ser que haga y le mira y no encuentra al lado ese lenguaje de la incredulidad pero el lenguaje de la fe dice como Dios no lo va a hacer como Dios no va a hacer acaso hay algo imposible para él Dios puede transformarme y ahí le vamos caminando el más esa es mi meta ahora por lo menos me va a decir Dios en el cielo el 24 de mayo del año 2027 una hora fuiste el hombre más pacífico del mundo esa es mi meta yo quisiera ser como Moisés pero Moisés que fue el hombre más pacífico del mundo vos sabés cuál era su problema no eran las mujeres el sexo no su problema era la ira Moisés le mató a un tipo en un arranque de ira yo por lo menos no hice eso todavía gracias de hora o sea que si él pudo esa es la fe yo también en Cristo voy a poder ahí le voy persiguiendo entonces tenés dos lenguajes la incredulidad ¿cómo va a ser? la fe ¿cómo no lo va a ser? versos 33 34 y 35 Pablo confronta tres grupos de personas a quienes denomina quienes miren el verso 33 dice ¿quién acusará a lo escogido de Dios? el 33 ¿quién condenará? y el verso 34 ¿quién nos separará del amor de Dios? tres preguntas retóricas ¿quién acusará? ¿quién condenará? y ¿quién nos separará del amor de Dios? claro para que alguien se ha condenado primero que alguien se ha acusado y vamos a leer el verso 33 dice ¿quién acusará a lo escogido de Dios? Dios es el que justifica el 33 dice que nadie puede acusar a lo escogido de Dios porque Dios es el que justifica es imposible que alguien pueda ir en contra de la voluntad de Dios Dios es lo más elevado que pueda haber y cualquier otra cosa estará por debajo y cuando Dios justifica lo hace por gracia no por merecimiento él ejerce una autoridad y una misericordia divina sobre el acusado Pablo escribe esto en la era de los Césares eso se podía entender mejor tal vez en esa época porque en aquella época había Césares y Reyes los Césares y Reyes no son como presidentes o primeros ministros los Césares y los Reyes eran soberanos o sea esos sí que hacían lo que le quería y lo que se le antojaba de verdad un rey podía decir pues no estaban dos así y uno le acusaba al otro y decía esto me hizo esto le libero y el otro pero como mi rey que que me vas a sujetar y el Dios sí señor rey sí señor así nadie no es que me iba a apelar no se hacía lo que él decía no había objeción en ese contexto Pablo dice Dios que es el rey soberano del universo dijo que alguien que no es justo le justifica ahora si queda todo ahí es injusto Dios los reyes caprichosos son caprichosos que hacían eso él no él pagó la cuenta repito pongámonos en escena un rey soberano el rey soberano podía decirle a dos hombre este me debe todo ahora tiene que él y su familia entregarse a mí en esclavitud siete años y la ley dice eso y el rey dice este tipo me cae muy bien así que esto se acabó acá pero señor rey ya dije disculpe señor rey usted tiene la razón ahí sería un rey injusto pero Dios dice es un rey que dice ¿cuánto te debe? tanto toma libre no te metas más con él se acabó ¿entendiste? y le dice sí señor rey y lleva todo lo que se le robó Dios es justo porque él envía a su hijo y de eso trata el versículo 34 ¿quién es el que condenará? Cristo el que murió o sea pagó Dios pagó tu precio por tu pecado de hecho eso se ve en la historia de Zacarías y no voy a leer Zacarías 3 1 al 7 ya no tengo tiempo pero Zacarías 3 1 al 7 ocurre un acto en el cielo tremendo está espiritualmente el sumo sacerdote de Josué al lado de Satanás Josué que era el líder espiritual estaba vestido con ropas viles dice y sin mitra mitra es el sombrerito que usan los judíos que lo usan como un símbolo de la autoridad y Dios y dice Satanás la acusaba a Josué y que este hizo esto y hizo lo otro y Josué estaba así harapiento y sin mitra sin autoridad y Dios dice que ni le habla a Satanás le mira a Josué y le dice cámbienle las ropas pónganle ropas dignas y pónganle unas mitas a la cabeza o sea que Dios dice pónganle un testimonio porque la ropa simboliza testimonio y pónganle autoridad y como que casi le mira a Satanás y le dice todo lo que vos decís es cierto Satanás pero yo quiero bendecirle punto entonces cuando Dios te quiere bendecir nada te puede maldecir ¿no te acuerdas el profeta Balaam toma tanto y maldecirle a este pueblo entonces que hizo Balaam no puedo maldecir se vive para maldecir no puedo maldecir imposible maldecir entonces le dijo el rey corrupto a Balaam y que podemos hacer para que tengan maldición y dijo bueno tráiganme las mejores mujeres las más seductoras y vamos a meter entre el pueblo y ahí que ellos empiecen a pecar y ahí salen de la cobertura a Dios y viene la consecuencia no hay otra manera o sea que mientras vos vivas bajo la cobertura divina nada te puede ni una maldición si vos tímos te llegas te pueden hacer payemua macumba mucam no sé lo que quieras no te va a tocar tener la seguridad del mundo porque eso es muy común en nuestras sociedades paganas ¿verdad? me hizo un trabajo me hizo acá uno no tiene que preocupar de nada a mí hay gente que me hizo llegar cosas que vas a ver se va a tener un ministerio me hizo llegar cigarrillo así lleno de cigarrillos en un cenicero lleno y dijo acá está vos acá está fulano por otro pastor acá también gano y a mí me va súper bien cada vez mejor y muchos de ellos ya vinieron acá a la iglesia y me dijeron una vez uno allá se apetiró si era estaba o estaba haciendo un trabajo para fundir el negocio porque él tenía un negocio la prosperidad la gente tenía que venir a él para ganar más y después un tiempo uno me dijo Emilio me voy y será ¿por qué? no puedo pagar el alquiler me dijo nosotros prosperamos cada vez más 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 porque cuando Cristo te quiere bendecir nadie puede maldecirte ni el propio diablo ahora cuando vemos a alguien bendecido nuestra naturaleza humana y caída quiere criticar vos si tenés alguien que vos ves que Dios le bendice y sos un hombre o una mujer sabia acercate por lo menos que te toque y su perfume se te quede algo por lo menos así un perfume que yo nunca había podido comprar algo porque ese acoplate a la bendición de la gente no te llenes de amargura ni envidia ni de comparación eso es muy importante es muy importante David también cayó en eso David dijo envidió la propiedad limpio y Dios le dijo no envidia la propiedad limpio porque él va camino a la muerte dice yo a vos te voy a bendecir de otra manera y voy a tratar contigo de otra manera yo te quiero a bendiciones eternas así que te pido por favor que lo que hoy te digo no es una palabra motivacional fuerza no no esto es una verdad que si no la crees deshonra a Dios sin fe es imposible a Dios escucha que lo que te digo eso que tienen paja autoestima que está deprimido que dice soy feo capaz que sea cierto y dice no tengo nada capaz que sea cierto pero dice nadie me quiere capaz que sea cierto pero Dios te ama con un amor eterno así que no vaya más vos a mirar tus circunstancias mirar lo que Dios está haciendo en tu vida y si no lo ves así vos estás deshonrándole a Dios porque sin fe imposible hará Dios ahora el versículo 34 dice quien es el que condenará Cristo el que murió el segundo quien quien condenará Dios ya liberó quien podrá oponérsele no solo no salvó porque quiso sino que pagó el precio más elevado entregó a su hijo es importante un precio más elevado es imposible perder un precio más elevado que eso todo absoluto en esta vida está por debajo de ese precio ni por asomo nada podría acercarse ese precio así que no hay manera que pueda salir del amor de Dios así va a terminar el capítulo el versículo 35 quien nos separará del amor de Cristo y ahí pone circunstancias a ver será que la tribulación en la vida es una muestra de que Dios me abandonó será que la angustia o la persecución que sufro o el hambre o la desnudez o el peligro o la espada que significa muerte me podrá librar me podrá separar del amor de Dios de que habla Pablo acá habla de cuestiones y de contexto y circunstancias que todos los creyentes podríamos pasar y de hecho pasamos la vida quien podría acá decir yo nunca pasé algún problema en mi vida cristiana todos pasamos una vida cristiana un problema pero da el secreto cual es el secreto miren te voy a tratar de explicar de manera clara ¿quién te separará del amor de Dios? pregunta retórica ¿tribulación? no ¿angustia? no ¿persecución? no ¿hambre? no ¿denudez? no ¿perlido? no ¿espada? no ¿por qué? y el 36 dice como está escrito por causa de ti somos muertos todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero ¿sabes lo que significa? así medio confuso porque cita un salmo que es más poético pero una palabra con una verdad práctica enorme ¿sabes por qué no te va a afectar nada a vos estas cosas? ¿por qué vos ya estás muerto? eso dice Pablo yo estoy muerto ¿qué me afectaba nada? el muerto ¿qué es lo que? el muerto no necesita no está preocupado por la crisis mundial el muerto no está preocupado por porque haya motochorro por todos lados no sé digo cualquier cosa el muerto no está preocupado por si a él le ama o no le ama el muerto está muerto el muerto no está preocupado por algún tipo de circunstancia adversa que pueda pasar en la vida el muerto se murió la otra estaba leyendo me pareció muy interesante muy interesante y le dije a los pastores ahora vamos a aplicar eso acá le dije estaba mirando que cuando un sacerdote católico se consagra el uno de sus juramentos es la obediencia del cadáver parece macabro pero ¿sabes cuál es el principio? de que él va a obedecer como un muerto viste el muerto bolasá y nos dice el muerto lléveme anda allá por favor no él se deja no me lleva borracho y después no es que dice hace dos horas estoy acá me he dejado en esta posición no el muerto no reclama nada el muerto bolasá allá tiene la hora y le tira él no se queja el muerto está muerto entonces ¿qué significa eso? que alguien puede tener una iglesia 30 años y levantó una congregación y le pueden llamar y decir ahorita hacia el África y ahí al día siguiente tienen que estar en el África no es que tienen que decir yo me quiero quedar acá no, no obediencia de cadáver váyase allá esa es tu vida y mi vida si miramos bien o hay algo que vos puedes hacer para retener lo que Dios te quiera quitar o hay algo que vos puedes hacer para detener lo que Dios te quiera dar porque hay veces que también no queremos recibir la bendición de Dios ¿cómo eso pastor? no puede ser ¿sabes por qué no entender? porque limitamos todo lo material por ejemplo una bendición es ser un predisposito predicador si miramos en la Biblia es una bendición es un llamado es un don yo no quería yo quería ser empresario ganar mucha plata apoyar la obra de hecho estaba apoyando la obra le daba mi ofrenda y mi tiempo a mi pastor estaba y yo le dije señor acá esto es lo mío compro y vendo gano plata tranquilo y al pastor saludó y cada mes mi aporte mi apoyo es lo que chofereaba a un grupo de músicos cristianos me iba con mi auto hasta ciudad leste concepción daba mi tiempo pero yo quería ser empresario y Dios me dijo no voy a ser predicador y yo no quería ser predicador no quería ser Dios sabe eso no quería es mi carne ¿verdad? y una vez dije yo ya no voy a más predicar y le agarré a todos los jóvenes de aquella época 22 23 años atrás y le dije bueno gente yo estoy muy ocupado y acá yo no puedo estar todos los martes predicando acá así que ¿quiénes viven en tal sector de la ciudad? nosotros bueno allá hay una iglesia está el pastor hablando de mi amigo van a conredarse y van a conredarse y van a conredarse y le envié y le hizo hibuito y después me llamaron y me dijeron si el martes nos reunimos y yo dije no vamos a aprender y era un martes y yo me estaba bañando en mi negocio en mi ducha ahí pues tenía un negocio en el fondo y mientras me bañaba libre ese martes me viene la palabra leme leme teke luparsi está en la Biblia así busco dice tu corazón fue pesado y fue hallado falto como que Dios me dice si vos no tomas la bendición que te quiero dar no tuviste los quilates para poder agarrar lo que yo te quería dar hay otro que lo va a hacer metelo hermano y agarré mi Biblia le dije a Adolfo cuando eso mi hermano menor a llamarle a todos los primos y así me fui a la casa de mi abuela así están todos abran su Biblia de mala gana tal cosa tal cosa el martes que viene nos vemos me enojaba y el siguiente martes más gente y yo el siguiente más gente y yo era totalmente al revés así de rebelde era así de rebelde era tremendo el corazón es duro podemos decir que bueno que eso pasó no yo soy durísimo soy un tipo increíblemente duro lo primero que hago cuando me enojo es rembato contra mi bendición para que lo me casé quebranto no matan los hijos la iglesia me acogota tanta responsabilidad la gente luego todo quiere nada lo primero que hago soy yo no hablo de vos lo primero que remato es contra mi bendición increíble vos no vas a creer pero a mi me ocurre yo sé que vos jamás eso es reclamar contra tu matrimonio contra tu bendición contra tu me está por matar mis abajos esa es tu bendición somos así de duros pero Pablo nos dice muéranse ¿sabe que Pablo dice? morite pero Pablo no podemos no escribirse bueno pone entonces sean como ovejas que son llevadas al matadero entonces cuando viene una pareja con problemas en consejería si alguien quiere hacer consejería al pastor Pepe ya se le bajó línea también yo también le dije a la pareja viene en consejería yo le digo mira decíle a tu marido una palabra ahora frente a mí porque reclamo de los ambos lados decíle morite morite ya le dije que lo hacía el pastor no, no pero no con esa actitud le vas a decir en el sentido de que morí a tu yo morí a tu deseo boísta ¿sí? un demonio le ataca su boca morite no, no si no lo hago con amor de nada me sirve hora y hora liberación oración hasta que por fin la hermana mi amor tenés que morirte y la otra vos también morite si viven así realmente va a ser una bendición Pablo dice morite morita tú y yo ¿hay otra manera de vivir la vida? elegí tu batalla ¿hay otra manera de vivir la vida? ¿eh? no hay que morir a nuestro deseo egoísta ahí con esto lo voy a llevarte el resto de tu vida va a cambiar con esto nomás ya versículo 38 8-38 dice 37 lo antes dice en todas estas cosas ¿en qué cosas? en tribulación en angustia en persecución en hambre somos más que vencedores upernicados por medio de aquel que nos amó gracias a Cristo yo tengo victoria o sea que en otras palabras yo estoy por encima de toda circunstancia yo estoy por encima de cualquier adversidad o no así es yo creo que acá entre ustedes hay gente que está pasando problemas de salud hay gente que está pasando problemas de de luto hay gente que está pasando problemas económicos hace muchos tiempos hay gente que ha sufrido mucha injusticia entre nosotros yo le conozco a muchos de ustedes y está acá ¿sabe qué significa? que Dios está cumpliendo su obra en tu vida Él te está sosteniendo y uno te da cuenta Él te está trayendo te está haciendo perseverar hasta el último día acá hoy le estuve al querido tío Pedro Canán con tía Consuelo 91 años cumple 92 dos meses más pues es todo lo que ese señor pasó hijo nieto bisnieto no sé si tiene tanta la niña creo que no todavía problemas personales familiares de todo de salud y 91 años y acá firme en el señor y después dije yo como ella hace más tarde y prepárate párense las parejas díganse tal cosa y los dos así te amo decía tío escucha tío vos le amas mucho le amo a mi esposa para toda una bendición y tía con él yo también le amo a vos Pedro te amo y toca y vamos a escucharle a ellos dos dos novios eran 59 años casados pero ya cumplí 60 el año que viene de casados y después mira así mira acá alguno que le conozco tres años casados duro como una piedra 25 27 28 años de edad 60 años casados 91 años de edad mil problemas pero mil problemas sin mucha expectativa ya de vivir físicamente a los muchos años más vamos a hablar claro muchos de ustedes a lo mejor tienen todavía 20, 30, 40, 50 años por delante pero ya están hechos pelota porque nos falta meditar en la bendición de Dios nos falta dejar un poco más en las redes y meternos más con la Biblia y pensar más en lo que Dios piensa y no en lo que piensa la gente eso nos va a quitar la amargura te pregunto pasará momentos difíciles sí pasará sufrimiento sí pasará en ustedes sí pero todo eso Dios garantiza que para los escogidos nada le va a apartar de su voluntad y luego entra en el último versículo y ahí vamos a ir cerrando 38 va a otro grupo toma el hilo de vuelta y habla de otro grupo de adversidad por lo cual estoy seguro que ni la muerte no tenés control de la muerte ni la vida ni ángeles ni principados del mundo espiritual ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni ninguna cosa creada te podrá separar del amor de Dios que en Cristo Jesús Señor nuestro Pablo lo que te está diciendo siguiendo el hilo apela cosas a las cuales vos no tenés absolutamente el control no tenés control para evitar la muerte no tenés control para la vida vivimos cada minuto por fe no tenés control del mundo invisible como los ángeles demonios principados potestades no tenés control y habla ahí de lo alto lo profundo la sabiduría y al final Pablo como se arte dice bueno voy a atasarme acá poniendo ejemplo y digo nada creado te podrá separar del amor de Dios que en Cristo Jesús Señor nuestro esto tiene que ser un motivo de gran gozo para todos nosotros para mí es un motivo de mucha paz primero me aprecio depende de mí Dios mío pero eso no significa mi aire hacer macanada no el amor me compromete el amor me compromete no el temor el amor me compromete el que tiene mi amor tiene todo de mí el que tiene mi temor tiene todo mientras tema dejo de temer o puedo escaparme y me voy de ahí si o no como un esclavo el esclavo obedece por temor a los latigazos el siervo obedece por amor amor a su amo cuál es la diferencia cuando un como se dice un esclavo le correspondía a su libertad y decía no este amo me trató como un hijo me cuida me da todo lo que necesito respeta a mis hijos me hace estudiar yo soy como un libre pero bajo la cobertura de este amo que es un padre para mí como en su mesa no me maltrata tengo trabajo seguro tengo herencia incluso así eran los siervos por eso que él y el ser iba a ligar toda la herencia de Abraham si es que era su siervo era como un esclavo pero voluntario entonces que decía me quedo bajo la cobertura de este amo y ahí se le horadaba la oreja era una marca definitiva también las manos horadadas los pies hablaban de servicio Pablo Jesús había dicho quíteme esta cicatriz mi cuerpo glorificado no quedó como testimonio de amor entonces que pasa nosotros somos siervos de justicia habiendo sido esclavos del mundo en el mundo estamos golpeados pero ahora voluntariamente vos y yo decidimos no andar por nuestra cabeza ser siervos de Dios por amor no por temor me van siguiendo gente linda podemos ponernos en pie por favor quiero hacer un ejercicio que tal vez no podamos hacerlo entre todos porque uno no puede justo estar una persona extraña a su lado no sé pero es válido también pero los padres de hijos los esposos que estén acá las familias yo quiero que se miren ahora un rato y hagamos un pacto de amor eterno y decirle por ejemplo a tu pareja o a tu hijo o a por qué no un amigo a quien no sé acá está Cristina que es mi amiga decirle un poco Dios te ama eternamente constantemente ininterrumpidamente y a pesar de todo escuchaste bien verdad ahora vos le haces decir y yo también somos humanos tía pero estamos quiero que oremos porque necesitamos de Cristo Cristo es nuestra esperanza eterna quiero que oremos ahora y cuando oremos después vamos a irnos en paz así es no me voy y te has hecho pelota no tranquilo te vas en paz en el auto en el ómnibus en tu casa llegas en paz llegas en paz no vas a llegar con tu biblia así está tu marido hoy el pastor habló voy a decirte los adúlteros ya se podrió todo ya no vos llegas en paz el amor compromete hola familia hola gente hola mi amor le da un beso no entiende qué pasó algo increíble tiene que pasar en esa iglesia porque mi esposa llega así y va a decir el tipo y va en el próximo domingo aunque sea curioso porque jamás mi esposa me trató así o viceversa lleguen con gozo ¿sabe por qué? porque glorificamos a Dios con nuestro testimonio eso voy a hablar no el próximo domingo el pastor Adolfo va a estar predicando pero el siguiente voy a hablar de la gloria de Dios así cortito la gloria de Dios se manifiesta en nosotros cuando la gente al verte dice gloria a Dios porque sos de bendición cuando yo estuve enfermo hace unos años hasta que me iba a operar de urgencia tenía un poco de miedo estaba solo entendí que pasaba llegué para una consulta y una hora después tenía que entrar a un quirófano y abrió la puerta un muchacho y me dijo pastor Emilio yo soy el doctor fulano me va a pasar la mano quiero decirte pastor estés tranquilo con todo el equipo yo voy a cuidarte voy a controlar que todo esté bien está en las mejores manos esto va a salir bien en una hora te voy a saludar de vuelta ya sano pero te pido pastor que me permitas orar por vos se me abrió todo el cielo tuve una paz y dije yo gloria a Dios por este hermano dije yo un médico y el doctor dice bendita que se conde acá con nosotros ahora que gran cosa podemos hacer cuando manifestamos el amor de Dios a nuestra familia a nuestros hijos a la gente es demasiado grande ¿sabes por qué tenés que dar? porque vos ya sos depositario de ese amor voy a tener el amor de Dios tenés que creer no sé si todos lo van a creer pero vos tenés que creer y la voz de la fe tiene que decir ¿por qué Dios no lo va a hacer? claro que lo puede hacer y lo está haciendo amén oramos padre te doy gracias por estos hombres y mujeres jóvenes niños y niñas ancianos y ancianas que están acá hoy reunidos de diferentes ramas dones trabajos y responsabilidades algunos amados otros no se sienten amados algunos sanos otros enfermos algunos en plenitud otros con carencias pero tú a todos les amas y tu amor es igual para con todos eterno constante sin pausas y todo lo que puede hacer amado una persona y te pido padre que ellos lleven esta palabra de fe yo también lo llevo acuñado en mi corazón para enfrentar los desafíos de la vida yo soy una persona bendecida yo soy una persona quien tú determinaste salvar yo soy una persona que voy caminando hacia el cielo yo soy una persona que estoy siendo transformada al carácter de Cristo y yo soy una persona que el espíritu en mí me hace perseverar gracias Señor Dios te pido perdón de todo aquello que haya contristado tu presencia en mi vida y te pido que me ayude a cambiar pero fundamentalmente te pido lo más grande que alguien puede pedir a Dios te pido Señor amarte quiero amarte y conocerte gracias Señor Dios trae sanidad al corazón de los que están heridos de los que no pueden perdonar de los que están defraudados de los que están con ira o frustración trae sanidad te entregamos nuestro corazón Señor dile Señor te entrego mi corazón Señor quiero tener un corazón perdonador quiero tener un corazón agradecido quiero tener un corazón no quejoso Señor dame los frutos de tu espíritu vos tenés que pedir pedir y se os dará Él te va a dar dame dame gozo dame paz dame amor dame benignidad dame temprano lanza dame Señor lo necesito para mi familia para mi vida para mi matrimonio para mis hijos para el ministerio para mi trabajo para mi vida social necesito estos dones Espíritu Santo dale también a mi familia oro por mis hijos oro por mi descendencia oro por aquellos porque todavía no pueden orar siquiera por los bebés oro Señor para que ellos te amen ayúdame a tener sabiduría para criar a mis hijos que mis hijos te amen Señor que mis hijos te amen que ellos caminen en fe que sean hombres y mujeres de bendición plenos no que no tengan problemas sino que estén por encima de sus problemas que tengan visión de vida que tengan gozo por vivir quita toda depresión quita todo desánimo quita toda inconformidad de mi corazón Señor quiero ser y soy un depositario de tu amor Padre dile yo soy un depositario de tu amor ayúdame a darlo ayúdame a recibirlo en el nombre de Cristo Jesús amén y amén amén dame un aplauso al Señor por favor que el Señor te bendiga que tenga un día de paz que la paz de Dios esté sobre tu vida puede irte en paz en bendición y nos vemos el siguiente domingo Dios mediante en fe Dios le bendiga a todos fuerza 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 paz y bien amén